Ya no sé cómo decirte que eres mi vida viejanto Cuando intentas alejarte, ahí comienza mi llanto Abrázame con ternura y suelta tu pelo largo Que es de pensar que me dejas, de frío y miedo me embargo Abrázame hasta que salga el alma, vida mía Abrázame hasta que la luna se esconda Abrázame hasta que me vibra el cuerpo Abrázame con furia, con furia loca Cuando la noche es oscura, me mando de gran espanto Y es que yo solo no puedo vivir si te quiero tanto Me brotan ya los deseos de amarte mucho, de amarte La última vez que recuerdo, el tiempo no fue bastante Abrázame hasta que salga el alma, vida mía Abrázame hasta que la luna se esconda Abrázame hasta que me vibra el cuerpo Abrázame con furia, con furia loca Y hoy temo que me dejes en la cama dormido Con ganas de abrazarte, con ganas de abrazarte Y encontrar un pasión Y ya nunca, y ya nunca pueda ver este ¡Vaya! ¡Rico! ¡Vaya! ¡Rico! Abrázame con gran ternura Y luego la pasión se convierte en locura Abrázame toda la vida Abrázame toda la vida Y dale calor, calor a tu invierno No quiero que este amor sea eterno Amame toda la vida, amame Cariño comprende que estoy solo No tengo a nadie y acompáñame Amame toda la vida, amame A ver mi amor es cabra neta Para ti Rico Quédeme, bésame, abrázame, siénteme Necesito de tu amor Amame toda la vida, amame Amame cabra neta Quiero sentirte que tú me sientas Amame toda la vida, amame Yo quiero que me sientas, si Si me tu amor prosiga Que si se acaba, se me acaba la vida Amame toda la vida, amame Salud, salud por los 45 años Todo un jovencito chiquillo Era un combo El agua del moroche